bueno y aquí estamos las estrellas del unpack 2019 mi hermano kibo desde puerto rico y yo por supuesto aquí acompañándolos para hacer un resumen aquí desde el escenario miren esa locura miren esa locura ahí arriba movimiento en todo momento pero lo que está ahí atrás es lo principal del día de hoy galaxy s10 que te pareció todo este evento el evento en sí la actividad estuvo súper genial estar aquí en un auditorio como el phil graham que es icónico por estas presentaciones de verdad que fue increíble un sueño hecho realidad porque es la primera vez que estoy precisamente aquí exacto yo también y en el escenario este escenario que se ilumina todo de led una pantalla una pantalla de led ahí estábamos viendo pero hoy sorprendieron a todo el mundo con ese lanzamiento del galaxy fold ese dispositivo tableta que va a volver loco a la gente no definitivo yo no me esperaba que ahí atrás no me lo esperaba bueno me lo esperaba pero es no como lo vimos es un producto completamente acabado bien pensado lamentablemente no lo hemos podido probar alex pero no lo dejaron a pesar de que va a salir en abril al mercado abril no lo tenía aquí para demostrar creo que le quitaba un poco el thunder al s10 no le iba a quitar la atención y para vermos fue el primero que presentaron así que bueno cosas que samsung sabrá por qué lo hizo pero pero definitivamente el galaxy fold increíble me encantó y bueno el s10 tiene muchas características interesantes en cuanto a performance por supuesto la cámara el sistema dactilar ultrasonico ultrasonico que significa ultrasonico que donde tú toques va a poder desbloquearse que tiene él tiene bueno porque había la otra tecnología que han utilizado otras es más bien como de luz verdad y esa pues puede ser puede fallar un poco dependiendo de las condiciones está pues al ser ultrasonico no te va a leer en toda la pantalla pero él te indica en dónde tienes que eso iba a ser mucho más preciso incluso le puedes poner el protector de pantalla pantalla y con todo eso no va a tener ningún problema las cámaras también le siguen metiendo fuerza a la cámara con la inteligencia artificial ahora te va a enseñar cómo tomar fotos si tienes un horizonte medio sueco te dice muévete un poquito para que esté perfecto y que tenga fotos profesionales además del guay del guay rango de gran angular que ayuda mucho para tener muchas cosas en una forma si tuviéramos este teléfono aquí saldría todo exactamente si tuviéramos la cámara lamentablemente no es el momento pero ya tiene ya tiene la idea no estaríamos tan pegados también es interesante el modo de grabación el vídeo también es interesante porque le subieron la calidad del vídeo que ahora es el plus si él puede grabar para que esos vídeos queden un poco más definidos y el steady que es muy importante ya no necesitamos una cámara de esas extras para tener la estabilidad en las tomas de vídeos sino que ahora todo está incluido dentro de esa de ese galaxy s10 cuatro versiones ese que es la más económica pero también potente no es que sea menos está el s10 normal el s10 plus y el s10 5g un poquito más grande y va a estar exclusivo en territorios en corea y en europa y en eeuu hicieron como que varios comentarios pero creo que va a tener un poco más porque obviamente necesitan las redes acá que estén funcionando pero bueno usted si quiere saber más información y más detalles se ha hecho reviews increíbles donde te pueden seguir quivo un doble y veo y ahí aparezco en todas las redes instagram facebook y por supuesto quivo puntocom así es y bueno ustedes pendientes porque en instagram en más que cine en tu mañana mucha más información de todo lo que pasó aquí en el lanzamiento del galaxy s 10 de samsung compacto 2019